Vamos despierta María, está llorando en el túnel y un amor. ¡Dale mamá, que tiempo a ver! Mira mucho– Canta el suyo, el suyo. Correa la plata, la mura, vámonos ya a desencualeogar. ¿Qué nos lo quieres, mamá? Yo no quiero ver, que lo conmigo es hijo de Dios, y que nos enseñamos un mundo mejor. En el portalín te quedas, Abba María y José, Abba María a llorar, abba de Dios un José. En el portalín te quedas, Abba María a llorar, abba de Dios un José. Abba María a llorar, abba de Dios un José. Abba María a llorar, abba de Dios un José. En el portalín te quedas, Abba María a llorar, abba de Dios un José. En el portalín te quedas, Abba María a llorar, abba de Dios un José. Abba María a llorar, abba María a llorar, abba de Dios un José. Abba María a llorar, 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 abba María a llorar